Vamos al nuevo auto lote de Marcos Casco Marcos Casco Cruz si usted esta interesado en un carro le tenemos este ahí tenemos la esposa de Marcos pues aquí hay información ahí tienen el número de ellos cualquier información que quieran ahí tenemos la esposa de Marcos ella es la encargada Sandra Sandra Veras es la mera chica tenemos este nuevo modelo excelente con aire acondicionado con todas las extras asientos de cuero tenemos este este es un diesel último modelo si le interesa pues ahí tiene el número si usted le interesa le puede hablar tenemos este este es el último que tenemos si lo ocupa para respuesta este tiene frio este parece los dientes de masturbit si usted esta interesado en comprarlo pues no mas llámenos por la compra de esta le regalamos el rojo tenemos este mire ve que tiene 5 años de estar botado hace poco como unos 5 años tiene estar botado pero el motor lo tiene bueno no quema aceite porque no tiene motor pero lo importante es que aquí lo tenemos cualquier información llamada Marcos Casco el motor de este manda Marcos en la mochila ya saben estimados Autolotes Marcos Casco para mayor información tienen el número enfrente aquí vive la esposa si ustedes pues comunicarse con ella ahí pasa la esposa con aumentado jugoso 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 no usted pide basura usted pide basura me esta dando a mi tenemos el Isuzu KB en excelente estado el cabezón de todos este esta pero excelente si usted lo vio para negocios se lo vendemos y por la compra de este Isuzu KB regalamos la moto no le pidieron venta por la compra de un carro le regalamos la moto excelente mire una Yamaha mire ahí tenemos el cliente el dueño él la va a regalar por eso le digo si usted interesado en un carro de estos pues agárralo la moto y contigo el dueño se la lleva Walter a usted lo voy a mostrar no ese Walter es vieja ahora se lo voy a enviar vos puedes si me ha dicho que tiene water si ahora guardale lo voy a mandar la verdad me ponga kh